Hoy nos acompaña en El Postre el escritor colombiano Álvaro Pineda Botero, reconocido por novelas como La Política de Dios, Trasplante a Nueva York y Gallinazos en la Baranda, entre otras, con las que ha merecido diversos reconocimientos. Siempre lo que he querido es escribir, ya en este momento de mi vida tengo un buen número de libros publicados, principalmente novelas. Pineda Botero nos presenta hoy en El Postre su más reciente novela sobre Tomás Carrasquilla. Esta obra cubre tres aspectos fundamentales, la vida de Tomás Carrasquilla que va de mediados del siglo XIX a mediados del siglo XX. Su vida es un periplo paralelo a lo que le está pasando a la región, a lo que le pasa a la ciudad de Medellín y a lo que le pasa al país.